Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo día aquí de Dale Play. Yo soy Fabián Bouzer, bienvenidos al espacio. Ya sabes que aquí te contamos en pocos minutos las noticias que más te interesan en California y en el mundo. Así que, como siempre, como cada día, arrancamos con el top 5 de las últimas horas. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? La triple demia de enfermedades respiratorias inundó los hospitales del país. Los casos de JN1 se han más que duplicado desde mediados de noviembre. Y ahora, atención, representan 1 de cada 5 nuevas infecciones. Según esto, los controles para el control y prevención de enfermedades. Continúa por segundo día el paro laboral en la cadena de hospitales Prime Health Care. Los participantes de la huelga exigen a la empresa que mejore las condiciones de trabajo. Ellos aseguran que falta personal, rotación de turnos y calidad del cuidado a los pacientes. Las protestas se llevaron a cabo entre 7 de la mañana y 2 de la tarde en tres hospitales del condado de Los Ángeles y uno en el condado de Orange. Por su parte, la compañía dice estar negociando de buena fe con los empleados y que sus hospitales seguirán brindando servicios de calidad a sus clientes. Atención a esto, noticia importante, porque el expresidente Donald Trump podría estar excluido de las primarias presidenciales en California. Ya que la vicegobernadora Eleni Kounalakis pidió al secretario de Estado analizar todas las opciones legales para excluirlo. Así como lo ha hecho el Estado de Colorado. Esto tras el fallo de un juez que prohíbe a Trump estar en la boleta electoral. Por su parte, en el intento, esto sobre todo por su papel, en el intento de resurrección en el Capitolio el pasado 6 de enero de 2021. El exmandatario tiene hasta el 4 de enero para apelar la decisión del Estado de Colorado. Y después de 18 meses prófugo, un hombre finalmente fue arrestado por la policía en Newport. Se trata de Tyler Adams, de 51 años, quien aludió a las autoridades en ambos lados de la frontera durante más de un año y medio. Nuestra cadena hermana, NBC7, obtuvo un vídeo exclusivo de su arresto el mes pasado. Ahora se enfrenta a varios cargos, incluyendo robo y fraude en el condado de Orans. Además, también enfrenta cargos federales por identificación falsa. Recordemos, en su momento, este hombre fue buscado para ser interrogado por las autoridades mexicanas por la muerte de su novia. Una mujer de San Diego llamada Raquel Sabea. En abril, Raquel cruzó a México con Adams y su hija de siete meses. Sin embargo, un mes después, el cuerpo de ella fue encontrado en la parte trasera de un auto. Y tal ha sido la intensidad de las lluvias que caen sobre el sur de California, que se han registrado inundaciones en el área de Port Human, esto en el condado de Ventura. Allí varios vehículos se quedaron semisumergidos. Incluso uno de los conductores, un señor de la tercera edad, tuvo que ser rescatado de una inundación en la que quedó atrapado. Las autoridades han pedido a los residentes del condado de Ventura que permanezcan en sus casas si no es necesario o urgente salir. Así que a toda nuestra audiencia les pedimos muchísima precaución al volante. Y atención a todos, pero especialmente a los californianos que nos ven, porque a partir del próximo 1 de enero de 2024, entrarán en vigor cientos de leyes que fueron firmadas por el gobernador y que usted necesita saber. Tome nota, porque estas medidas que les contamos les van a beneficiar o a afectar a partir del próximo año. Aquí el reporte. California se prepara para arrancar el 2024 con nuevas leyes. Una de ellas favorece a la clase trabajadora con un aumento al salario mínimo de 16 dólares la hora estatal. Y para los trabajadores de la salud aumentará a 23 dólares la hora a partir del primero de junio. Son noticias alentadoras y este residente de Los Ángeles asegura su beneficio, ya que cada mes debe estirar los dólares por el costo de vida. Quisiéramos más, pero pues así que, porque ya ve que la renta, todo, la comida, todo está caro. Otra ley que genera controversia es que las grandes tiendas que venden juguetes deberán mantener una sección neutral en cuanto al género. El propósito es eliminar los estereotipos sobre con qué tipo de juguetes deberían jugar cada niño. Yo digo que lo que es de niña es de niña, lo que es de niño es de niño, así debe de ser. Yo la mera verdad, como está el sistema ahorita, pues a favor. Nuevas normas al consumo de cannabis entra también en efecto. La ley de California ahora impedirá que la mayoría de las empresas despidan a los trabajadores por consumir cannabis afuera de su horario laboral. Sin embargo, si el empleado se presenta bajo la influencia, aún podrá ser despedido. Otra ley, AB 701, impone penas de prisión más severas para los traficantes de fentanilo, una de las drogas más mortíferas en la historia moderna del país. Que se les dé cadena, y no solo cadena, sino cadena perpetua, y es más hasta que lo sienten en la silla eléctrica. La legislación SB2 previene la aportación oculta de armas de fuego en algunos espacios públicos y zonas escolares. Entre menos armas, mejor. Por otra parte, habrán cambios en las carreteras. Se trata de un nuevo programa piloto de radares que arrancará el primero de enero. San Francisco, Oakland y San José figuran entre las ciudades a las que se les permitirá colocar hasta 33 cámaras lector de velocidad en zonas escolares y lugares con altas tasas de accidentes. A los infractores les llegará una multa por exceso de velocidad. En el año pasado, 65 miembros de nuestra comunidad fallecieron por accidentes en nuestras calles. La causa, primeramente, es el exceso de velocidad. Muy interesante todas estas leyes. Y seguimos porque la ajetreada temporada de viajes navideños está en marcha. El Club de Automovilistas de la AAA estima, atención a esto, que los tres días más concurridos de viajes esta temporada serán, atención, el sábado 23 de diciembre, el jueves 28 de diciembre y el sábado 30 de diciembre, con el número de viajes volviendo a los niveles anteriores a la pandemia. El récord de viajeros aéreos se estableció en 2018, cuando más de 7 millones de viajeros abarrotaron los aeropuertos. Pero atención, porque este año AAA predice que se batirá ese récord con 7 millones y medio de estadounidenses viajando en avión, mientras que por tierra se movilizarán otros 104 millones. Y como les estamos contando, quedan muy pocos días para la Navidad. Y la costumbre, por supuesto, es hacer regalos a los más pequeños de la casa. Se ha convertido tanto en una tradición, como a veces podría ser también una forma de presión social hacia el consumismo. Por eso Jesús Bastidas, nuestro compañero, nos trae este interesante reporte sobre cómo educar sobre la compra de regalos. Muy interesante, escucha. La Navidad y su tradición es la ocasión perfecta para hacerle regalos a nuestros hijos, pero a veces lo hacemos sin límites, rayando en el exceso. Cuando hay muchos juguetes, ese cerebro queda como extasiado. No hay posibilidad de poder procesar tanta información. Por este motivo y con la finalidad de rescatar un espíritu menos consumista, más solidario, sostenible y generoso, expertos recuerdan lo interesante y pedagógico que puede resaltar aplicar la denominada regla de los cuatro regalos en los presentes que los adultos otorgan a los más pequeños de la casa. La recomendación que se hace técnica es cuando mucho cuatro regalos. Y hay niños que reciban hasta 20 regalos, 15 regalos, porque a veces es el nieto, el único nieto, el único sobrino, y entonces vienen los regalos de todos los familiares para ese pequeño. Y es que esta práctica permite, por una parte, reducir considerablemente el volumen de regalos que los niños reciben, con lo cual resulta un buen ejercicio para aprender a valorar más conscientemente el esfuerzo implicado, tanto a la hora de realizarlo como a la hora de merecerlo. Bueno, pues hay que hablar con ellos que no se puede comprar por el momento, pero que enseguida, pues si hay dinero, sí se les compra, pero no todo lo que ellos pidan. Ellos se acostumbran a que uno les compre todo lo que ellos piden y no siempre se puede. Quizá por la carencia que yo tuve en mi país, donde no recibía nada, acá, ahora que tengo las posibilidades, que tengo más ingresos, quiero darle todo lo que me piden mis hijos. De hecho, nosotros los psicólogos lo llamamos el síndrome del niño hiperregalado. Esto genera, además, cuando ya llega la adultez, problemas serios con el manejo de la frustración, porque son niños que piensan que el mundo está a sus pies. Hay que tener mucho cuidado porque el exceso genera un trastorno a nivel de personalidad, porque ese niño no tiene que negociar, no tiene que esperar. Y en otras ocasiones la situación económica es tan compleja que muchas veces no sabemos cómo manejarlo para complacer los deseos de nuestros hijos. Los regalos no son solo materiales. A veces incluso esos regalos simbólicos, esos regalos que tienen una impronta emocional, son mucho más significativos que todo el oro y todo el dinero del mundo. Por lo que conocer y entender lo que está detrás del simple gesto de regalar, nos permite comprendernos psicológicamente como padres y ordenar nuestros propios valores para poder manejar adecuadamente estas situaciones coyunturales de excesos o carencias materiales. Y acabamos con esta noticia inspiradora de Esperanza, la historia de un deseo de Navidad que se realizó 90 años más tarde. Escuchen, cuando tenía solo 10 años, el señor Burke, quien es residente de Yuba City, en el norte de California, pidió un pony como regalo de Navidad, pero su deseo apenas se cumplió ahora mismo que ha cumplido 100 años. Él estaba muy feliz, ahí lo ven, de poder acariciar al caballo, y dijo que esto demuestra que no hay que perder la esperanza. Todo este tipo de cosas que solo pasan en Navidad. Hasta aquí llegó esta edición de Dale Play. Recuerda que estamos a las 24 horas del día en nuestra página web de Telemundo 20 y también en todas estas plataformas, también ahora en formato podcast. Gracias por su confianza. Volvemos mañana. Gracias.